Una mirada sensible de una manera particular Todo lo mío es visible hasta la misma forma de amar Tengo alegría y afecto y una sonrisa para regalar Todo lo mío es perfecto como el amor que mis padres dan Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas Pero a tu manera quiero darte amor, quiero darte vida Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana ser tu compañía Quiero que me quieras pero de verdad No soy algo extraño y tú lo puedes comprobar Ven camina de mi mano para que veas que es real Deja el miedo y ven conmigo, te lo puedo asegurar Que las barreras se derrumban en realidad el tema social Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas Pero a tu manera quiero darte amor, quiero darte vida Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana ser tu compañía Quiero que me quieras pero de verdad Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas Pero a tu manera quiero darte amor, quiero darte vida Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana ser tu compañía Quiero que me quieras pero de verdad Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas Pero a tu manera quiero darte amor, quiero darte vida Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana ser tu compañía Quiero que me quieras pero de verdad Quiero que te llamas a mi ti Quiero que te ayudas a quedar Quiero que te ayudas a cualquier de verdad Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana ser tu compañía Quiero que te ayudas a dejar chocolate ya